Buenas noches compañeros, desde la ciudad de Santiago les presentamos las principales informaciones de la zona norte del país. El vocero del comando regional Cibao Central informó el apresamiento de un pintor acusado de agredir a la hija de un empresario del transporte privado de Santiago, Angieris Manuel Valdés Torres, apresado y sometido a la justicia con relación a la agresión de María Altagracia Espinal Vargas, de 31 años, hija del empresario del transporte espinal. El arresto de Torres Vargas se produjo luego de que en el proceso de investigación se realizaran varios allanamientos, entrevistas y detenciones, determinando que esta fue la persona que cometió el hecho. En dicha investigación trascendió además que este individuo es pintor y que había pintado en varias ocasiones el apartamento de la persona quien recibió las agresiones. El Partido Revolucionario Moderno denunció que la crisis que afecta el suministro de agua potable en barrios y comunidades de Santiago se debe a mal manejo e inoperancia de la Corporación del Agueducto y Alcantarillado de Santiago Corazán. El diputado Robinson Díaz leyó un documento donde detalla que el embalse presa Tavera-Bao hay agua suficiente para abastecer a Santiago del importante líquido. Determinamos que los niveles de dicha presa no son el problema del suministro de agua potable. Actualmente la presa de Baos que suple el 85% del agua de Santiago por un sistema de gravedad marca niveles de 316 metros sobre el nivel del mar. Despejando cualquier posibilidad de crisis en el servicio. Luego nos trasladamos a la toma de López Angostura que es la que sirve de refuerzo cuando los niveles de la presa de Baos llegan a los puntos críticos. Ahí existen 10 bombas que se encargan de mandar el agua hacia la Noriega. De esas 10 bombas hoy tenemos solamente 4 bombas funcionando. Y con esta información paso con ustedes al estudio principal en la ciudad de Santo Domingo. Buenas noches. Buenas noches.